¡Suscríbete al canal! Este también conocido, no sé, o sea, lleva una hora lo estoy viendo, hay partes que se le ha ido un poco y va un poco lento, no sé si pasará en el vídeo o es solo el video, cheques. Y después fui corriendo rápido a intentar hacer spawn track acá cuando spawniaban todos, pero había un listillo con la pistola y me mató. Así que vamos de vuelta a la cámara. Estoy con la AD24 que ya solo me quedan, si mal recuerdo, 5 sanguinarios y 7 tiros lejanos. Solo eso me quedan, para ya sacarme la de Nuro. Después en Diamante no me las voy a sacar porque no tengo ni ganas y además el juego no es mío ni nada. Estoy más con Advanced Warfare, que ese sí que es mío y lo tengo. Bueno, ahí flasheé a alguien, pero había unos camperos ahí. Creo que de matar a mis compañeros no me pasó muchas veces, pero sí que un par de veces me mataron a mis compis. Después está muy gracioso cuando un compañero tuyo o alguien es expulsado de la partida porque mató a jugadores de su equipo. Que dice, I'm sick of, dice eso. Después, esta partida me gusta mucho, es hardcore porque es lateral, como de pocas balas, ya mata. Y puedes ir tranquilamente con el ataque de 19 y ahora es el único. Y ahí maté el primer campero, segundo campero, y vamos a ser un rachas de 3. Ahora, para el UAV y me cagan, matanme. Es una raya tremenda. Pero bueno, después, en las rachas tengo puestas UAV, ahí no sé qué mierda pasó, que como que se bugean los cadáveres, no sé. Tengo puesta UAV, coordenadas relámpago, que tenías esas 3 coordenadas, así que caen misiles. Y después también tengo puesta el helicóptero que se queda en el medio del mapa. O sea, lo puedes poner donde quieras y mata. Bueno, ahí me salió mal el coso de matar. Y bueno, también no están muy bien organizados los spawns, porque como que no van muy bien. Porque a veces spawneas uno muy cerca de donde está el otro. Y bueno, hoy es 16, sí. Entonces, el día, en 3 o 4 días voy a ver lo del sorteo, a ver, y voy a subir un gameplay explicativo de cómo va a ser todo. Y bueno, después. Sobre Call of Duty, podréis, si queréis, podréis, cuando estoy grabando, a los que me tengan agregados o si me quieren agregar eso, o sea, mandenme un mensaje y díganme que soy suscriptor o algo así. Y bueno, podemos grabar un gameplay de Black Ops, Advanced Warfare, justo ahora, yo me cagué todo y dije, uy. Si se corta la partida, porque realmente en Advanced, cuando se cambia el host, siempre se caga la partida. En Black Ops 2, no, no pasa eso mucho. Bueno, me mandan un mensaje y grabamos un video de Advanced Warfare, de Far Cry. Hoy voy a ver si grabo un Far Cry que me estoy intentando platinar el trofeo que me falta ahí, otra doble baja. Que me falta el trofeo de engaño, que sería engaño a 15 enemigos que, o sea, les tiro las pierdes y no pasa nada. Y después también el trofeo de a tope, que sería conseguir todas las habilidades, que me faltan 5, 5 habilidades. Pues son esas que hay que mejorarlas 10 veces y todo, es una paja tremenda. Y bueno, tal vez suba un gameplay de cuando las mejoro. Y ahí, ese 4 del compañero, que lo tenía ahí, lo reventó y la puta madre que lo parió. En la otra partida me pasaron que, jugando ahí, me mató un compañero, después me calenté y lo maté. Y resulta ser que era mi última víctima porque me expulsaron de la partida. También voy a grabar unas carreras dentro de poco de GTA, con amigos. Y bueno, la partida terminó, hice el final. Ahí no sé qué pasa, que a veces no va el fondo. Bueno, si les gustó, like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. 14 es... Bueno, hasta luego. Chau, chau.